Música Parece que no haya hecho el River entre Asbona y los cuadros el River no puede vulnerar el arco de Independiente del Valle parece que hoy va a estar imposible para el River Marquill también da la sensación de que cuando marque uno el arco se puede llegar a abrir pero lo cierto es que está Independiente del Valle a pocos minutos de lograr la hazaña que vino a buscar a Buenos Aires ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es increíble la R7! No, el interior fue peor